Reciclar es uno de los hábitos indispensables que tenemos hoy en día y todos los clubs y los niños que participan en nuestro programa Green Polecomar lo vienen haciendo desde hace varios años. Aquí, en nuestro cuaderno de bitácora, tenemos el taller del reciclaje, así que no perdamos las costumbres de reciclar adecuadamente. Este cuaderno, a través de nuestra página web o en los centros Green Polecomar, se puede encontrar, así que si no lo tenéis, poneros en contacto con nosotros.